las máquinas no necesariamente son mejores que los ejercicios de peso libre el contexto es muy importante sin embargo pueden ser de gran ayuda póngase a pensar cuál fue la razón por la que usted frenó o falló la última repetición en una de sus sesiones de sentadilla libre quizá fue por el agotamiento general o quizá por el deterioro técnico o quizá por cualquier otra razón diferente a un alto grado de fatiga localizada directamente en el cuadriceps cierto sentadilla libre barra fue una serie finalizadora de 25 repeticiones estuvo bien pesada y con esto quedó preparado para salir de los ejercicios multiarticulares posteriormente al uso de algunas máquinas eso sucede porque la demanda de la sentadilla libre es tan alta a nivel general que resulta imposible dirigir el estímulo a una zona muscular en concreto que busquemos priorizar como el cuadriceps como dicen por ahí no es la flecha es el indio aunque pensándolo bien los gimnasios están llenos de indios que no mueven ni un plato en sentadilla pero curiosamente llenan la prensa hasta con gente encima pura flecha poco indio sentadilla smith con drops de 10 repeticiones cambiando el ángulo y ya se entiende que no quiero decir que las máquinas son mejores que los pesos libres no me vayan a malinterpretar porque de hecho siempre debe haber prioridad en los ejercicios libres y multiarticulares a lo que voy es que se puede generar un mayor estímulo echando mano de todas las herramientas a la mano incluso las máquinas en el caption les dejo un punto de vista más explícito y en el vídeo pueden ver que es una rutina cercana a ver adiós echando mano de máquinas y pesos libres terminé la rutina con algo de sentadilla jaca a doble ángulo no fueron tantas repeticiones sólo 10 pero realmente ya se siente la fatiga